Negro sobre blanco. Vamos a ir al proyecto de nueva constitución para comentar un análisis que hace Gonzalo Arenas y que está persuadiendo a muchos de que es muy peligroso votar en contra y hacerle el juego a los comunistas. Primero, hoy damos al exdiputado. Como se habían eliminado, por lo tanto, estos coros para las leyes orgánicas constitucionales, todos los principios fundamentales que estaban en estas leyes, el nuevo proyecto que estamos discutiendo ahora los incorporó a la constitución. La independencia del Banco Central, bueno, todo lo que conforma la fortaleza de todas estas instituciones. ¿Y qué implicó eso? Que todos requieren para reformarse de tres quintos, es decir, requieren 93 diputados y 30 senadores. Bueno, entonces, la pregunta es si es que efectivamente estas materias que son fundamentales, estas materias de ley que están contenidas en las leyes orgánicas constitucionales, quedan mejor resguardadas o no en el proyecto de nueva constitución. Esa es la pregunta eje de aquí, ¿no? Bueno, dejemos que hable el experto. Jorge Reyes me ha enviado un audio que comparto con ustedes. Hola, muy buenos días. Habla el abogado Jorge Reyes, quien ha emitido algunos audios respecto al proyecto de constitución que se nos presenta. Quisiera, en esta oportunidad, contestar los audios emitidos por tanto el ex diputado Gonzalo Arena como por el periodista Muchati, en el sentido de que mantener el proyecto actual de constitución nos deja en una vulnerabilidad superior al aprobarlo, particularmente sobre la base de que las leyes orgánico-constitucionales quedan totalmente desprotegidas. Es cierto, y debo admitirlo, que es así porque es la realidad, que el texto de la constitución actual fue rebajado a cuatro séptimos versus la protección que tendría el proyecto que se nos presenta, que es de tres quintos. Esa protección significa un 3% más, efectivamente, de protección. Es poco, pero es más. Eso sí, es verdad. Pero en cuanto a las leyes orgánicas-constitucionales, ellos advierten que quedaron en el texto de la constitución actual en el sentido de que muchas de las disposiciones de aquellas normas orgánico-constitucionales se elevaron a la categoría constitucional y, por tanto, volvieron a quedar resguardadas con los tres quintos, porque, efectivamente, las leyes orgánico-constitucionales fueron rebajadas a que su aprobación, derogación o modificación se mantenía solamente por la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. La verdad de las cosas es que, respecto a ese primer argumento, debemos señalar que solo algunas, y me atrevería a decir solo dos de ellas, que son las del Banco Central y la de Carabinero, fueron, y algunas solas de sus disposiciones, no todas, elevadas a ese rango constitucional para la protección. Pero las leyes orgánico-constitucionales son muchos más que las señaladas. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de la del Banco Central, como se dice, de la Ley de Votaciones Populares y Estrutinio, de la Ley de Partidos Políticos, de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, de, ya dije, los partidos políticos, etc. Entonces, son cerca de diez, un poquito más de diez, las leyes orgánico-constitucionales, y, por supuesto, ellas no se elevaron todas en el nuevo texto. Es más, si tuviéramos que sacar un porcentaje, yo diría que menos del cinco, o a lo mejor hasta menos del dos o tres por ciento, fue lo que se elevó a la protección constitucional. Y, por tanto, todo el resto quedó bajo la nueva nomenclatura de leyes institucionales. Y esas leyes institucionales tienen idéntico quórum a las leyes orgánico-constitucionales que hoy día quedaron disminuidas en la Constitución actual. Es decir, quedaron equiparadas a ella y, por tanto, solo pueden modificarse, derogarse o aprobarse con la mayoría absoluta de diputados y senadores del ejercicio. Así que, desde esa perspectiva, creo yo que el argumento es bastante débil para sostener que la Constitución actual o las leyes orgánicas están menos protegidas. Pero hay un argumento que mis distinguidos contradictores omiten, y a mí me parece grave, y es que la facultad del Tribunal Constitucional para conocer de las leyes orgánico-constitucionales en el texto actual a través del control preventivo, es decir, antes que se promulgue la ley, o sea, que se promulgue y publique la ley, y además obligatorio, o sea, tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, eso no ha sido modificado. De manera de que las leyes orgánicas constitucionales siguen teniendo una protección superior a las leyes institucionales, porque ese control preventivo y obligatorio se derogó en el proyecto actual. Y adicionalmente, además, el fallo del Tribunal Constitucional en el nuevo proyecto no significa necesariamente que no va a haber ley en ese punto, como lo es en el actual. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional un precepto de la ley o toda ella, no hay ley o no hay ese precepto, ese artículo queda derogado, queda anulado. En cambio, en el nuevo texto, lo que ellos proponen es que si el Tribunal Constitucional advierte una inconstitucionalidad, el proyecto vuelve al sistema de las cámaras para los efectos de solucionar el tema. Entonces, además, hay una disminución abierta de las facultades del Tribunal Constitucional, de modo que no es posible advertir que el nuevo proyecto sea más protector. Muy por el contrario, me atrevo a decir que es infinitamente menos protector que lo que es la Constitución actual. Muchas gracias. Bueno, no son materias fáciles, evidentemente, pero hay un tema que sí me parece, por responderle yo al exdiputado Arena, ¿no? Los que están promoviendo un texto de izquierda que hace crecer de forma radical el tamaño del Estado, porque la responsabilidad fiscal de izquierda nunca la ha conocido, que destruye justamente lo que él dice que defiende, los principios de una democracia liberal, pero si no existe democracia liberal ni república donde no hay igualdad ante la ley, estimado exdiputado Arena. Entonces, para que usted vea que él efectivamente plantea, vamos, terminemos con el diputado y yo de ahí voy a cerrar, pero uno se queda estupefacto de oír este tipo de argumentos. No sé qué oír, votar rechazo es hacerle el juego al Partido Comunista y al Frente Amplio. Si votamos a favor por la nueva Constitución, vamos a mantener los principios actuales de una democracia liberal resguardados por un quórum de prescriptos. El proyecto de nueva Constitución no defiende la democracia liberal. No hay democracia donde no hay igualdad ante la ley. Así es que, empecemos por entender que este es un texto de izquierda, hecho en su gran mayoría por un comité de expertos de izquierda, que luego recibió algunas indicaciones muy buenas del Partido Republicano, que ha decidido que es el mal menor aprobar este texto y seguir adelante a pesar de que sea de izquierda por un tema electoral. Estos son cálculos electorales que se están haciendo, no tienen que ver con el contenido del texto. El peligro está en aprobar un texto que es de izquierda, que es un instrumento que le permite a la revolución continuar y profundizarse al octubrismo y además es una pésima señal para esta casta política que en lugar de decidirse a respetar la institucionalidad, a hacer cumplir las leyes y a meter presos a los golpistas y a los revolucionarios, sigue creyendo en este noviembrismo, que es ceder institucionalidad para aplacar al monstruo refundacional y revolucionario. Se equivocan, esta gente no para, nunca se detiene, siempre va por más. El que vota a favor es el que le está haciendo el juego a la extrema izquierda. Probablemente la extrema izquierda, como ya lo dije, va en contra porque quiere guardarse la llavecita de la extorsión, de que entonces sigue siendo la constitución de Pinochet. Pero créanme, así como mañana lo verán en la entrevista con Luis Alfonso Herrera, ellos siempre le echan la culpa a algo, después va a ser la casta institución. Lo único que puede cerrar este proceso es un voto rotundo y contundente en contra de que se siga adelante con el tema constitucional. El que se apruebe este nuevo texto solamente va a aumentar los apetitos revolucionarios porque este nuevo texto habilita, es habilitante, tal como lo quería Elier. Los bordes no se pudieron cambiar lo suficiente. Es más, quedaron tan incolumes que ahí tenemos el artículo número uno del mamarracho en este proyecto de nueva constitución. Y el que me diga que la responsabilidad fiscal de la gente extrema izquierda va a impedir que transitemos rápidamente hacia el socialismo, porque sí, en esto Rego tiene razón, este no es un proyecto directamente socialista, es como lo dice Hugo Chávez, la puerta hacia el socialismo. Entonces dejémonos por favor en la derecha de confundir a nuestra propia gente, seamos honestos, dejemos de chaquetear a los ciudadanos y si tenemos que defender un texto que es indefendible, busquemos buenos argumentos pero no inventemos artilugios. Ese sería mi consejo.